Música Salud, salud Ahí, eso Curanco Tiani, tiani Bayu patapitiani Tiani, tiani Bayu patapitiani Bayu patapitiani Bayu patapitiani Bayu patapitiani Bayu patapitiani Sub y Qisit ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Uranco! ¡Con su presidente, Gregorio Vera! ¡Vamos, Lucha Félix! ¡Padrino mío! ¡Abra! No se puede, no se puede olvidar a quien se quiere Porque el amor verdadero al pie de la tumba muere ¡Al pie de la tumba muere! ¡Vamos, Gregorio Vera! Si se puede, si se puede olvidar a quien se quiere Porque el amor traicionero al volverle sin la muere ¡Al volverle sin la muere! ¡Qué bonita conversa! ¡Vamos, Curanco! ¡Con Juli del Perú! ¡Oh! ¡Está cantando, está cantando! ¡Oye! ¡Vamos, Juli del Perú! Ya vienen los magantiales, Rosita Soto Tengo derecho, mayor derecho Para decirte que quiero mucho, tú eres mío ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Vamos! ¡Vamos, Juan Tabata y Bravo! ¡Vamos, Juan Tabata y Bravo! ¡Vamos, Juan Tabata y Bravo! ¡Eso, frita más! En la punta de aquel cerro, bajar vuelan con el viento Así vuelan su hermosura dentro de mi pensamiento Así vuelan su hermosura dentro de mi pensamiento ¡Ay, mira! ¡Vamos, Juan Tabata y Bravo! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! Cholita, bonita, flor de margarita Tú tienes la culpa para que yo sufra Para que yo sufra La conversa de Lucho Félix y la señora Juana Guerrero Una bonita flor de margarita Tú tienes la culpa para que yo sufra Para que yo sufra Bueno, Lucho Félix y la señora Juana Guerrero Vamos Lucho Félix, mi esposa Una bonita conversa, Yuli Eso Vamos Alfredo Próximo presidente Alcide Soria Abanguinita, color de la luna Abanguinita, color de la perla Y un negro y más perfecto Cara redonda, luna, alvejita Cara redonda, luna, alvejita Abanguinita, color de la luna Abanguinita, color de la perla Ojito negro, nariz, perfilada Cara redonda, luna, alvejita Cara redonda, luna, alvejita Abolito de manzano Que bonito vas creciendo Y supieras para que creces, ahorita mismo te cortará, ahorita mismo te cortará De arbolito se hace caldo, habiendo agua a su lado Como yo no me he secado, estando lejos de mi amada, estando lejos de mi amado Arriba Durango, Mueleomba, Silco, Vito, Juno Huacho, Otrita Más Félix, los hermanos López Félix y Yuli del Perú 500 años quisiera vivir, 500 años quisiera vivir Para quererme todo este tiempo, para adorarte todo este tiempo 500 años quisiera vivir, 500 años quisiera vivir Para quererme todo este tiempo, para adorarte todo este tiempo ¡Vamos! ¡Vamos, Yuli del Perú! Anta Bafina de corazón y de nacimiento ¡Vamos, Barrio Alto! ¡Vamos, Barrio Alto! ¡Vamos, Barrio Alto! Sonia, Sonia 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 Sonia, Sonia